¿Por qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias de que Lupillo Rivera quedara expuesto gracias a la producción de Telemundo o eso se dice? Pues resulta que después de que esta película maravillosa orquestada llamada El Arte de la Guerra expusiera como Lupillo Rivera hizo algunos comentarios Pues que no se veían tan bien de su parte porque habló de cómo iban a utilizar a una persona que no le ha hecho nada malo Que entró como cualquiera a ganarse su juego, a trabajar, que entró como cualquiera a trabajar porque eso es lo que están ahí Pues que la iba a utilizar para sacar a Maripilli de la casa Y después también en otro comentario se vio como Lupillo dice que pues le salió mala jugada Que en lugar de... que tenía miedo de que Ariadna saliera porque debieron haber subido también a Leska y a Alana Entonces pues evidentemente esto el equipo agua no lo vio tan bien Porque se supone que ellos tenían su jugada de mandar dos y dos, ¿no? Y él ya quería mandar prácticamente tres porque eran a Leska, Alana y Bronca Entonces pues resulta que después de esto a Leska dijo, ¿saben qué? Yo respeto que ustedes tengan su alianza, que todo, pero yo prefiero ya jugar sola No sola de que ya no estoy con agua, sino yo sus estrategias ya no las quiero saber O sea, yo creo que Lupillo tú te entiendes con melaza y melaza con Alana y tatatatata porque eso dicen mucho Pero yo ya prefiero jugar sola e independiente en cuestión a la estrategia Entonces evidentemente esto le hizo ruido al equipo tierra porque ya sería otra persona más que les podría dar puntos en su contra Y pues bueno, se acercaron todos los integrantes o la mayoría de los integrantes a hablar con Aleska Primero se acercó este Romé para tratar de explicar lo que se vio en ese video Y a Leska le dijo, es que ¿sabes qué, Romé? Desde el día que Lupillo fue a decirle a Paulo que nosotros le habíamos dicho que iban por Ariadna Se me hizo mal que nos expusiera O sea, una cosa es que él le dijera Paulo, ya sé que vas por Ariadna, ya sé que vas por la reina para darme a mí Que no sé qué, para debilitarme y bla, bla, bla Pero lo que no se me hizo bien, le dijo a Leska Es que ustedes dijeran, fue agua O sea, tú y yo, Paulo, nos hablamos de frente Y por eso te voy a decir que fue agua Quien nos vino con este chisme de que tú ibas por Ariadna Y dice a Leska, ¿qué pasa con eso? Nos hacen quedar a nosotros como los chismosos Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que evidentemente ese cuarto nuevo de fuego No se va a ir en contra de tierra Con los puntos, se van a ir en contra de nosotros Y así salen nominados nada más fuego y agua Y quedan protegidos los de tierra Y entonces dijo a Estaleska La verdad yo no me siento cómoda porque ese juego de Lupillo no me gustó Porque quedamos que íbamos a estar pues en una alianza Y dice, a lo mejor yo lo entendí mal Porque yo pensé que íbamos a estar como en un solo grupo De no darnos y cuidarnos hasta que se vayan los nuevos Y luego ya otra vez se deshace la alianza Pero pues viendo esas actitudes aparentemente no es así Y dijo, y pues ahorita viendo que querían Diciendo que metiéramos a Leska y a Lana O sea que nos iban a subir Pues también veo que no va por ahí la estrategia Entonces pues bueno, Romé trata ahí como de tranquilizar las cosas Le dice que no es así Que ellos siguen con su palabra de la inmunidad Que no les van a dar puntos, que no las van a nominar Y pues obviamente la semana pasada se tenían que nominar entre ellos Porque todavía los nuevos estaban inmunes Pero pues que ahorita ya es irnos contra los cuatro nuevos Así lo expresó Romé Y como que no la convenció mucho Después entra Lupillo a hablar con la melaza Porque aparte su primer acercamiento no fue con Leska Fue con la melaza Entonces Lupillo su primer acercamiento es con la melaza Y le dice Oye, nada más para aclararte que del video que salió ahí Pues tú sabes que esa conversación que tuve con Ari La verdad yo sí estaba muy nervioso Lo dije porque yo sí estaba muy nervioso de que Ari ya no regresara Y aparte pues durante los días como queriendo hacer ver Que eso había pasado antes de la alianza Durante los días yo este Pues ya las cosas cambiaron O sea ya pasaron cosas que cambiaron Diciendo pues ya nos hicimos de esta alianza formalmente Entonces melaza Me da mucha risa porque se le queda viendo así como de Ah sí, 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 no, yo estoy claro, yo estoy claro O sea sí, sí te entiendo Entonces pues Lupillo primero habla con la melaza Y le dice que de su parte y que ya quedó con su equipo Que va a haber inmunidad para agua O sea que esta semana no van a nominar a nadie de agua de su equipo Entonces pues bueno ya después Lupillo habla con Leska Y a Leska sí le dice Oye es que sabes qué, no se me hizo padre Como fuiste a exponernos en frente de Paulo Y le vuelve a decir lo mismo que a Romé Y entonces ya Lupillo le dice No es que no fue así Yo estaba hablando con Paulo Me pregunto Pero quién te dijo, quién te dijo Iba pasando a Lana Dice Y yo no iba a exponer a una niña de 20 años Dice Bueno ya no es una niña Ya se puede defender sola Pero yo todavía la veo chiquita Entonces yo solo le dije Ah pues vamos con melaza a hablar del asunto Dice Incluso yo no sabía por qué tú estabas involucrada Porque yo no sabía La conversación que estaba ahí en el camastro Yo no sabía nada de eso A mí pues la que me dijo fue a Lana Entonces pues hasta yo me saqué de onda De que a ti te involucraron En un tema que yo no entendía por qué Y pues bueno Ahí hablaron Y de todas formas Aleska dijo que ella ya se sentía como más Pues mejor Se sentía mejor emocionalmente Si pensaba que ella estaba jugando Sin esas estrategias Sin embargo Por ahí andan diciendo Que se le ha visto muy juntita de Paulo Últimamente Aleska Y justo después de que habló Con Lupillo Con Romero O sea Justo después de que habló Con los de tierra Aleska Estuvo platicando Con Maripilli De lo que sucedió Entonces Por ahí dicen Que la teoría Porque también después Se acercó Ari A quererla convencer De que De que las cosas No eran así como se habían visto En el video Y que todavía ha estado Manipulado Entonces Pues resulta Que Dicen por ahí Que según esto Aleska Podría ser Que como ya vio Que el otro equipo Aparte Que durante estos días Han estado Gritándoles ahí Ya saben Que los carritos Nada más van a gritar Lo que les da su gana Pues está bien Pero creo que Si juegan un poco Con la mente De los que están adentro Porque a veces No todo lo que gritan Es real Entonces creo que No deberían gritar Pero es otro tema Y bueno Fueron a gritarles Que Cristina Era la protegida De producción Así les fueron a gritar Entonces Muchos creen que Por eso Aleska va a empezar A juntarse más Con el otro equipo Como que va a tratar Que los nuevos Están protegidos Por producción Incluso hasta Lupillo Hace un comentario También Diciendo Como eso Entonces Pues están diciendo Por ahí Obviamente Esto es teoría Conspirativa Porque pues no se Ha hecho algo claro De que Aleska Podría estar Este Tratando ya De De salirse De esa alianza Y meterse O apegarse más A los protegidos De producción Que no nos consta Cada quien Lo ve como quiere Y pues bueno Que por eso Quiere traicionar La alianza Que tiene Con Tierra Yo no sé Porque también Pues Maripilli Ya ha demostrado Que si tiene Mucho equipo Mucho público Que la protege Que la quiere Y que votan Por ella Para que se quede Entonces Pues bueno A lo mejor También Aleska Está viendo De dónde agarrar O sea Dijo Este hombre Este hombre Este hombre me va A traicionar A la primera O ni siquiera Está jugando Con nosotros Como pensábamos Pues mejor Me voy con Otra que también Está fuerte Puede ser Aunque ya después Está Alana Melaza Y Aleska Platicaron Del tema Y justo Alana Le dijo Mira Es bien fácil Hay que verlo Como lo que es Esto ahorita Es una alianza Pero ellos No son nuestros amigos O sea Ellos no son Nuestro equipo Y en cualquier momento Nos van a Aventar al ruedo Entonces Hay que verlo Como lo que es Ahorita nos conviene Porque somos tres O sea Le dijo Alana Es que somos tres No podemos hacer nada No podemos hacer nada Contra eso Entonces No tenemos los puntos Suficientes Entonces Aliarnos allá O aliarnos acá Mejor Hay que aliarnos ahí Y ya sabemos O sea Ya sabemos su juego Alana muy lista Ya sabemos su juego Que no te afecte Que no te afecte Que hablen mal de ti Que no te afecte Que te quieran nominar Ya sabemos Que así va a pasar Entonces Pues como ellos Nos están utilizando Pues también nosotros Hay que utilizarlos Para tratar de llegar Un poquito más lejos Y pues así quedaron Alana Y Melaza Todavía son parte De esa alianza Esta Aleska está Todavía dudosa Dice que no Pero lo está Como que titubeando Y Lupillo Quedó que su equipo Igual a ella No la van a nominar Que ellos van a mantener Su palabra De no nominarla Entonces Pues bueno Hasta aquí Están así las cosas Se está desmoronando Esta alianza Están dudando Cada vez más Qué está pasando Está afectando Muchas cosas Dentro de Pero lo que sí Es claro Es que Pues acuérdense Que una de dos O es falso Todo Y nos podemos mejor Nada más reír De eso O De todas formas Solo hay un ganador Alianzas O no alianzas Es un juego Es un juego individual Al final de cuentas Y pues solo hay un ganador Entonces Se ha demostrado En otras temporadas Si no me equivoco Que han llegado A ganar Jugando solos Entonces pues bueno Vamos a ver qué sucede También recuerden Dejar aquí Su bonito comentario Díganos qué piensan Al respecto También recuerden Dejar su bonito like Compartir Y suscribirse A este canal Córtale ahí chino Córtale ahí chino